bueno estamos hoy en mi cel auto y tenemos este locameridian pone inocameridian n que debería decir locameomeridian bueno lo grabó hoy con el teléfono porque la cámara no se me enciende no sé qué le ha pasado porque debo de decir que se le habría acabado la batería pero bueno por eso mañana haremos el intento con la cámara de este inoloro pero bueno o lo hago con el teléfono vamos a ver bueno este cuanto de baño tengo que decir que es unisex no hay no hay no hay no hay chicas ni urinarios afuera es unisex y se ha quedado una pegatina pero bueno será lo del código de balas bueno pues nos vamos de aquí mañana le tengo la cámara de este inoloro si o si yo os aviso en caso de que no os avisare por una publicación del comunidad o una historia de instagram bueno vayámonos yo si bueno vayámonos yo si bueno vayámonos yo si